Estos son los 11 titulares de MX para iniciar tu sábado muy bien informado. En la Serie A, el Genoa desperdició una ventaja y terminó empatando a un gol en casa contra el Empoli. Johan Vázquez fue titular y estaba cumpliendo con un buen juego, pero tuvo que salir de cambio al 73 por una lesión, aunque el Genoa aún no informa más detalles. El equipo de Johan dejó la oportunidad de subir al lugar 11 y se conforma con el 15, solamente 5 puntos lejos de zona de descenso. Soy el máximo responsable de todo. No puedo achacar de nada a nadie y así se lo he dicho a los jugadores. Nunca lo he hecho ni lo haré. No me escondo en ese sentido. Dijo Javier Aguirre. El Mallorca tiene ocho partidos sin ganar. Crecen las posibilidades de Julián Araujo. De acuerdo con reportes de periodistas españoles, el buen nivel que ha mostrado Araujo con las palmas lo ha convertido en una opción real del Barcelona para reforzar su banda derecha la próxima temporada. Mi meta es regresar al Barça, volvió a decir el mexicano tras su primer gol en la Liga. Sebastián Jurado se va de Cruz Azul. De acuerdo con TUDN, el portero que perdió la titularidad en el transcurso del torneo, saldrá de la máquina y su futuro estará en los Bravos de Juárez, asegura este medio. ¿Ayudan los árbitros a la América? Esto opina André Yardine. Y bien, lo que pasa es que muchas veces las personas están dando opinión con el clubismo por atrás. Entonces, hay que hablar sin ser torcedor de A, B o C para tener valor la opinión. Cuando algunos comentaristas siempre tienen la misma opinión. No importa lo que pasa, siempre el favorecido es América. También en TUDN confirman las versiones que dicen que el Pachuca bloqueó a Eric Sánchez. El Toulouse hizo una oferta por el chiquito en el verano, pero la salida de Luis Chávez hizo que los Tuzos se negaran a negociar para no debilitar más al equipo. Sánchez espera una nueva oferta europea para cumplir su sueño de jugar por allá. Pumas tiene con qué dar la vuelta a la serie. Va a ser un partido muy como el otro día, como pasó, muy entregado y muy exigente. Pero bueno, nosotros tenemos herramientas y vamos a tratar de dar lo mejor. Mientras que Rayados presentó su uniforme alternativo para la próxima temporada. Ambos equipos, varonil y femenil, utilizarán el mismo diseño con los colores tradicionales, pero presentados de otra forma. La selección mexicana femenil sigue con buen paso y con doblete de Kiana Palacios y un gol más de Natalia Mauleón, le ganaron 3 por 0 a Puerto Rico para sallar su pasa de la primera Copa Oro Femenil como primer lugar del Grupo A. Con más de 500 mil asistentes a los estadios y un alcance televisivo de casi 4 millones de personas, el Apertura 2023 es el torneo de la Liga MX Femenil más visto en la historia de la categoría. El fútbol femenil sigue creciendo en México. Esto de titulares, no olvides que más adelante hay un segundo video con más noticias de MX. No olvides suscribirte, yo soy Leslie y nos vemos en el próximo video.